Contame, contame algo de tu vida o de la mía De aquella historia que no te olvida Que hiciste tuya desde aquel día Contame, contame algo Animate que el día es largo Si supieras cuánto te extraño Tenemos tiempo para escucharnos Quiero saber, amigos míos Cómo les fue cuando no nos vimos Cérdate un mate o abrite un vino Llegan recuerdos, llegan amigos Anedotario no compartido Contame algo, presto mi oído Bienvenidos amigos a Contame algo, te lo canté al oído Y junto a mí, ayer, hoy y siempre El padrino de nuestro programa El gran precursor Juan Carlos Copes Muchas gracias Rosana No te puedes imaginar el orgullo y la satisfacción En fin En fin, me hinché grandote que no quepo en la casa Porque para mí, considerarme padrino de tu programa Es una forma de tener un premio más colgado en la pared A vos te tengo en el corazón Un beso grandote Y abrazo a todos los tuyos Contame El programa siempre empieza de la mejor manera Creo yo Soy fanática Y te lo brindo Porque él es un bálsamo Llega, contame algo Papá Gardel Oh, vale la pena Jugarse y vivir Mi logra pa' recordarme Mi logra sentimental Otro se que están llorando Yo canto, canto llorar Tu amor, ser seco de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujeres Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravio Porque él no te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez Te provoca risa Verme tirado a tu piel Es fácil pegar un tazo Pa' cobrarse una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Pero no es fácil cortarse Los cientos de un mentejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravio Porque yo te perdoné Porque yo te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez Que provoca risa Verme tirado a tu piel Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte sí A veces Y pa' gritarte que no Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravio Porque yo te perdoné Tal vez no lo sepas nunca Tal vez no lo puedas creer Tal vez Te provoca risa Verme tirado a tu piel Y acabamos de escuchar al probiótico natural Sí, papá Gardel interpretó para todos nosotros Milonga sentimental De Piana y Manzi, por supuesto Y siempre acompañado por sus guitarras Atención, atención Que se viene el acertijo Contame algo ¿Querés participar? Contame Y es el momento de presentar El acertijo tanguero del día de hoy El de hoy es muy especial Porque como sabemos Acaba de partir el maestro Juan Carlos Copes Y queremos honrar al maestro muy especialmente Porque él fue uno de los grandes hacedores de nuestra cultura popular El tango El gran precursor Él, su personalidad Su personalidad y su defensa Ante el deseo de crecer siempre en el arte Su convicción, su tenacidad, su gran talento Hicieron que se convierta en uno de los principales bailarines del mundo Referente para Estados Unidos y para el mundo El maestro Juan Carlos Copes Junto a su compañera Nuestra diosa del tango María Nieves Filmó muchas películas bailando ¿Qué te parece si empezamos el acertijo con una de ellas? El film se llama Un escándalo en la familia Se estrenó en 1967 Y la protagonizó la inolvidable maestra Nini Marshall También con ellas trabajaron las gemelas Pili y Nili Y don Juan Carlos bailó con María Nieves Ey, contame ¿Qué temas bailó durante el film? ¿Tiempo de acertijo? ¡Ya! ¿Querés participar? Si participás y ganás Entrás en un concurso mensual Y el primer premio Es para los que quieren aprender a cantar Si ustedes lo desean Pueden tomar cuatro clases gratis Es online Conmigo Desde cualquier parte del mundo ¿Sabés? Yo tuve un gran maestro Y generoso Y me enseñó Que los conceptos que nos curan Y nos cuidan Hay que pasárselos A los que vienen atrás Así que mi compromiso Es brindarte esto que me regaló Ricardo Catena Uno de los grandes solistas del Colón Que me convirtió en esta cantante internacional Y me cuidó mi garganta Mis cuerdas y mi salud Toda la vida ¿Te animás? A contestar mi acertijo En la página de la radio Durante el programa Te leo al toque Y si no Mandás una respuesta al Whatsapp Por si estás fuera del país Te mando el teléfono completo 005411-3608-0903 Dale ¿Jugamos un ratito? Ya sé que estoy Pianta 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 No ves Que va la luna Rodando por callar Que un corzo de astronautas y niños Con un vaso me baila alrededor Baila Vení volar Ya sé que estoy Pianta 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 Yo miro a Buenos Aires Dele miro Tengo rión Y a vos te vi tan triste Vení Volás en ti El loco barretín Que tengo Para Nos acompañan En nuestro programa Estudio La Vela y Bukavec Diseño gráfico editorial Fotografía Dramaturgia de la imagen Teatro Música Danza Comunidad de orquestas Industrias Culturales Publicidad Comunicate al 15 5 1 0 8 9 2 9 0 o 15 4 0 64 3 1 1 7 o al mail marce belarga u k arroba gmail punto com que enloquece tu corazón desgarta ya ya vas a ver una versión única tangazo dedicado a Troilo de Enrique Mario Francini con letra de Homero Espósito esta trilogía inolvidable Bafa Berlingeri y el polaco Goyeneche ese muchacho Troilo con y el polaco y el polaco y el polaco Ese muchacho Troilo y su gran juventud hecha de arrugas como el fuelle que duele como él parece un corazón latiendo en las rodillas Ese muchacho Troilo para mí que lo hicieron en mi casa como al pan que la vieja siempre dio le sobra tanto amor que rompe los bolsillos para que volver a investigar la bola de cristal si ya aprendió a vivir y entendió que hay madres que se van, amigos que no están y niños que se mueren sin juguetes por eso el gordo Troilo tiene tantos pecados con razón que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol que al lado de Jesús y al lado del ladrón también ganó su cruz de angustias y de alcohol y aquí en Contame Algo le vamos a brindar nuestro homenaje al gran precursor a este gran maestro Juan Carlos Copes que nunca se irá porque él sí realmente ha hecho historia en nuestra cultura popular tuve el honor de haber trabajado con él en muchas ocasiones entonces el afecto y el acercamiento con él y con la familia Copes es grande como creo que a muchos de mi generación compañeros de trabajo que han tenido esta gran fortuna de trabajar para el maestro para el gran creador confieso que no fue fácil empezar a trabajar en su compañía porque yo venía de otra compañía Tango por Dos de Miguel Ángel Soto y Milena Plebs había trabajado un año y había decidido que me bajaba de la compañía Juan Carlos Copes empieza a armar otro espectáculo con la productora Zipe Friedman ella me convoca para ver si tengo interés en trabajar con Juan Carlos Copes a lo cual a mí se me cayó la baba inmediatamente y cuando empiezan a hacer las negociaciones Zipe me dice no puedo entenderlo, Xana, pero nos vamos a reunir con Juan Carlos Copes porque él no quiere que de ninguna manera vos estés trabajando con él pero todavía no sé por qué digo, la verdad que no sé yo al maestro lo conocí con María Nieves en Casa Blanca tenemos un vínculo muy lindo pero después no lo vi por años cuando tuvieron la reunión me cuentan que a Juan Carlos le costó mucho entender que si yo era la cantante de la compañía Tango por Dos él de ninguna manera iba a robar artistas hasta que pudo entender que no le robaba nada a nadie simplemente me había llamado el maestro Mariano Mores y no podía conjugar los dos trabajos así que alguno tenía que renunciar bueno, ahí se tranquilizó Juan y empezó pero raro sí, sí, es talentosa, es buena piba pero fue raro y silencioso el vínculo fueron muchos años de trabajar junto al maestro con el maestro en distintos teatros en distintas giras en distintas giras casas de tango donde realmente la amistad con la familia Copes es maravillosa como ustedes bien saben Juan Carlos Copes también es el padrino de nuestro programa y en algún momento me fui hasta la casa de Miriam y Juan Carlos y en la cocina entre mates y masitas le pedí que me contara más sobre sus inicios sobre su profesionalidad su unión con María Nieves cómo fue que empezó a trabajar con Troilo y cómo empezó a trabajar con Piazola Juan Carlos visitó varias veces el programa porque por supuesto es nuestro padrino y me quedó mucho material por compartir hoy comenzamos a regalarles a todos ustedes y abrazando a la familia Copes este homenaje al gran precursor en anécdotas contadas de primera mano nuestro amado maestro Juan Carlos Copes claro me acuerdo de que para mí era un sueño tener la libreta de enrolamiento después que la tuve nunca me arrepentí tanto de tenerla porque los años pasan vos quieres decir que para ir a un club tenías que tener la libreta de enrolamiento en el bolsillo porque si te paraban y vos no tenías 18 años afuera marcha prisa afuera y te daban una paliza y te daban afuera y los primeros pasos ¿con quién los aprendiste? todos los clubes tenían un día a la semana dedicado a hombres claro entonces aprendí de que estos hombres se juntaban una monedita un óvulo para pagar los discos del club que nos prestaban el tiempo con eso sacaban incluso plata para ellos yo he visto maravillas de hombres bailando entre ellos haciendo pasos nuevos bueno claro eso fue lo que me fue entrando y más todavía un negrito mota se me acercó que después fue íntimo amigo mío Carlito no me puedo olvidar Carlito me dijo dice ¿qué pasa con ustedes? porque yo siempre iba con un muchacho que estudiaba conmigo fenómeno con este muchacho íbamos a todos lados este muchacho no era tan como te pude decir tan ¿era tímido? él era tímido y yo no yo era todo si íbamos vamos a bailar y en fin yo sacaba y encarabas encarabas y ya pisaba sabes los pisotones ¿no te ibas al medio? ¿no te ibas al medio cuando sabías poco? no no te ibas a la rueda yo iba sacaba a cabezazo limpio y cuando me salía fenómeno ahora aguantatela claro yo era la pobre chica y se suponía de que en fin por pinta ganada claro yo le daba mucho bailando era un desastre y pisaba te imaginas así aprendí a la vez estaba vamos a suponer Héctor y su jazz completamente todo el estilo a lo americano a lo Glenn Miller esa era la parte de jazz de fostro y la típica Aníbal Troilo oh wow Darien que era la que bailábamos tango milonga es decir si te atrevías yo con ese negrito aprendimos mi compañero y yo a un giro a la derecha un giro a la izquierda y a caminar un poquito lamentablemente el tango si no sabés caminar prácticamente ya perdiste la entrada entonces lo que primero que hay que hacer es aprender a caminar a sentir el piso nosotros decíamos muy entre nosotros morder el piso a morder el piso dijo el gran maestro a ver probá con esta milonga el firulete de Mariano More en la versión del sexteto mayor de Mariano More ¡Gracias! Música 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 Carlos, entre el 57 y el 58 me dijiste Sí, eran los de Francisco Ganaro, Tangolandia, en el Teatro Alvear Me llamaron Armando Rolón para que fuera a trabajar como número vivo en el metro Y con cada película te renovaban el número artístico Bueno, yo fui y trabajé para varias películas, hice varias Porque incluso los de la Warner, los dueños que eran americanos Les gustó lo que inventé en ese momento El cuadro del Villar El cuadro del Villar eran tres mujeres Dos de blanco y una de rojo Y los dos que veníamos de las carreras Nos poníamos con tacos, con todo A Mary Chormann, el portador de las chicas Y abriamos eso y nos poníamos a jugar Eso le entusiasmó a esta gente porque era una cosa totalmente original No era algo visto, es más, todavía representan Y en ese momento el Villar estaba de moda completamente Totalmente instalado Grandes jugadores de Villar Pero era la época en donde ibas a un café Tenías que tener un Villar En el barrio también En el barrio ibas al café del barrio Que quedaba a la vuelta de mi casa Y había un Villar Y venían esta gente a dar exhibiciones Y todo eso me agarró Digo, voy a hacer uno con tres chicas Dos de blanco, una de rojo Y yo voy a salir como la intención De paño verde ¿Y cómo así? Todo de verde Bueno, explícate ahora ¿Cómo lo hice? No sé, pero lo logré Y lo logré de que empataran Eso es lo más grande Pero empataran Prácticamente en el Villar Ganarse o ganar Claro Y yo logré de mostrar De que ellos jugando Iba ganando uno El que favorecía el verde El verde estaba a favor tuyo Y resulta que vos ibas ganando Dos a uno Fenómeno Tres a uno Pero cuando terminaba el partido Ella te decía No, momentito Vos tuviste la tacada de entrada Pero me falta a mí terminar con la tacada Y ella sale Y hace la tacada Y lo empata Tres a tres Y tenía todos Los marcadores Los marcadores Qué maravilla Santiago Ayala El chúcaro Vino a verlo El número Me dijo Hace diez años Que no sale una idea Como la presente Para mí fue fuerte Para mí fue fuerte Imagina lo que era para mí Santiago Ayala Era el máximo Y vos también lo máximo Dos grandes Y yo estaba creando Yo me había iniciado En el 55 Armé toda una historia De dos obras Con diferentes compositores Y los mostraba en escena ¿Con qué gente? Con la gente de la millón No había profesional ¿Dónde lo estrenaste? En San Telmo En San Telmo El club de los almaceneros ¿Y qué edad tenías más o menos? A 55 21 años Qué chiquitito Sí, pero Primero me hice milongueres Claro Pero no me lo recibí Y mi viejo te conoce De la millón Cuando aprendí a bailar En pareja Descubrí Desde el tango Daba para más Llegabas Por el sendero De lantas Y trenzas sueltas Brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena Auspicia este espacio Bebé Consorcio La mejor administración para su edificio Cualquier consulta vía mail a Belarga Becorta Punto Consorcios Arroba Gmail Punto Com Punto Ar De si bebando león Que tango hay que cantar No ves que estoy muriéndome de pena Yo sé que en tus archivos se quedó Un tango que Gartel nunca cantó Crevado bando león Tal vez dice Polín Un verso te dejó para mi pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Que tango hay que cantar De si bebando león Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengadío como el mío La noche que Malena se marchó Que tango hay que cantar Para poder seguir creyendo en el amor una vez sin más Y así disimular ante la gente La pena de un amor Préstame un tango más No ves que tango hay que cantar Que tango hay que cantar Querido bando león Busquemos ese tango entre los dos Tu pena con mi pena Ante el brazo Qué lindo que se hiciera del amor Tu pena con mi pena Ante el brazo Qué lindo que se hiciera del amor En el amor Hace esta decir el cariño que se profesaron entre los dos Y continúa el homenaje para Juan Carlos Por supuesto, pasó la voz de Carlos Morel Con este tango titulado ¿Qué tango hay que cantar? De Rubén Juárez y Cacho Castaña Mirá rasgado, patitas chuecas María va, pisando apenas la arena ardiente María va, calcina el monte un sol de fuego María va, temor bombero palmar estero María va, pisa la siesta Para cantar a tu estilo, aprovecha la promoción Estudiá con Roxana Fontán en las clases online A 40% de descuento durante 3 meses Cualquier consulta o contacto Vía mail podés escribir a RoxanaFontango ArrobaGmail.com RoxanaFontango ArrobaGmail.com Y en estas charlas informales con la familia Copes Recordando anécdotas Recordando anécdotas Me dio ganas de tomar un mate como en esa ocasión ¿Vos qué estás tomando? ¿Un cafecito? Contame, ¿te dio más para un vinito? ¿Para brindar por el maestro? Bueno, acá van más y más anécdotas Contadas de primera mano por Juan Carlos Copes Juan Carlos, vos en esa época eras estudiante de electrotécnica Estudiaste de noche como 8 años para recibirte Trabajabas de día en el Ministerio de Educación En el medio de todo esto empezás a profesionalizarte Me vas metiendo en la sangre el cambio Estudié 8 años de primaria 8 años de secundaria para recibirme de electrotecnia Y 2 años de facultad de ingeniería Que la tuve que abandonar porque era en La Plata Y al mismo tiempo me tocó el servicio militar Según dicen, fui acomodado Y acomodado, hice 18 meses como milico Corriendo a mi casa, volviendo Yendo a la escuela, yendo a... Y yendo a las milongas Iba a las milongas cuando podía, me escapaba Y iba a las milongas Y ahí fui conociendo gente y código Vamos a poner, 10 parejas Las 10 parejas bailaban distinto Es decir, el mismo tango Lo interpretaban cada uno a su manera Yo iba viendo eso Y más todavía las que más me entraban Fueron parejas como Finito Como Petróleo Que eran gente que vos los veías bailar No veías a dos personas Veías a una persona Es decir, era un cúmulo de mujer y hombre Que representaba una sola persona Es decir, un sentimiento Que eso me enseñaron a mí Viendo, mirando Y no robando Claro Porque estaba en los códigos Estaba prohibido robar pasos ¿Cómo sería el mensaje? ¿Qué es lo que está prohibido? El prohibido... Bueno, estaba prohibido Entre los mismos milonguedos Copiar pasos Es decir, a mí me puede gustar El paso que hace de esa pareja Lo miro, lo miro, lo miro Y lo incorporo a mí Pero lo tengo que hacer de manera distinta No igual Porque si no, estoy copiando Y en la jerga O en el código milonguero Copiar estaba prohibido Cada uno tiene su personalidad Y normalmente Saltaba a la vista De que si bailaban cien parejas Las cien parejas bailaban distinto Es decir, mostraban Una forma de sentir Que se reflejaba bailando Distinta Que se reflejaba bailando Paralelo 那么 Estaba Quida Destracin 3 Me Quida Poot Quida No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.